Javiera, ¿cuánto tiempo ya con Diego? Con Diego... Hablando de partido. Su marido. Una relación. Una relación. Desde el 2010 nos fuimos a vivir juntos. Lleva ahí. Harto, ¿por qué? Sí, siete años. Harto. Y fueron primero, estuve leyendo, primero fueron amigos. Fuimos muy amigos. Menos a más. Y trabajamos juntos, ¿cierto? Primero trabajamos juntos, después hicimos la productora. Pero ahí no te gustó nada, ¿no? No, fíjate. No, le echaste como el ojo, viste, qué guapito. Es buenoso el piso. No, es súper buenoso, digo, pero no sé. No te llamó la atención. Le decíamos chay y como... Te parece. Sí, no. Pero sí teníamos como una definidad súper como creativa, así como de mucha, mucha. Como, nos llegamos a esto y eso, a otro, a ver, a ver, a ver. Claro, porque algo tiene que haber. No, sí, mucha como química creativa, pero así hicimos una productora juntos, después y todo. Ahí está, mire. Y mucha infidencia que uno después dice, claro, uno no lo contaría. O sea, yo sé cosas de Diego que sé que nadie más sabe. Y el mía, que uno solo se lo cuenta un amigo. Sí. Que jamás se lo contaría a alguien que tú te imaginás que iba a ser un pinche. Pero qué bueno, pues. Significa que no estáis pensando. No, pues entonces fuimos demasiado honestos, quizás. Entonces, como que no hay secretos. ¿Y en qué minuto se produce el click, así como...? Entonces, pues, hicimos una productora, yo ya me había separado, por ahí tuve una cita ciega, como un año medio así, medio... Me movido. ¿Su cosita? Me movido. Me ha movido. Me ha llevado a la botea. Sí, medio fome, igual, porque no, no, nada de eso como que funcionó, no ha resultado que sé yo, y... Oye, perdona, lo metí, pero cuando llegaba y la productora decía, oye, salí con este güey, no, no, China me dijo, y no me hizo nada, no, no, nunca tan íntimo. ¿Como con Diego? Sí, que llegaba y a contarle tus citas, no. Eh, sí, cosas así como de todo, no, no, sí, como... Amigos, amiguis, amiguis. Amiguis, claro. Amiguis, como... Qué fuerte. Bueno, aquí partí que está, cuando hicimos casados con hijos, como que todos terminamos nuestras relaciones, como que esas... Es que fue un reality, ¿cachai? Haciendo actores. Es que fue un reality, vivíamos ahí 14 horas diarias, no sé, 3 horas diarias, de lunes a sábado, entonces, como que no hay pareja que aguante, entonces, la verdad es que a todos como que se... Entonces, eso, aparte, no a todos, a todos, algunos tuvieron su crisis y después se recuperaron. ¿En qué minuto cachaste? Ya, y después como que éramos amigos, hicimos una productora, después hicimos una... Hicimos como... íbamos, estábamos trabajando para hacer la película, y qué sé yo, hicimos un par de cortometrajes, y con esos cortometrajes nos tocó viajar. Y creo que el primer viaje que hicimos fue como a Perú. ¿Querís comer? Sí, perdona. Como cachaste que lo estaba sacando y me retó, me dijo, te les iba a convidar de eso. Pero, y en ese viaje como que fuimos como de productores juntos, ya, todo bien, todo amigo, como que... Sus... Ay, qué rico. Sus copitas. Sus copitas, sus vinitos, qué sé yo, y ahí como que, como en las películas, despertamos como juntos. ¡Ah! ¡Pero qué rico! ¿Cómo despertamos como juntos, así? Sí, bueno. Y las películas, bueno. Las películas, pues. Y... Y... Como corte, ¿ah? Ay, qué entretene. Y ahí nos miramos y como que fue como, ay, qué lata, como que herruesa. Tú estabas acá, yo estaba acá para ti. Y como en las películas, oye, pero como en las películas después, así como, oye, no hay que ver. No, a contrario, después nunca más nos separamos, como que, ¿por qué esto no pasó antes? Qué rico. Como que hay que acharnos que a lo mejor estábamos full enamorados y como que nunca... Porque siempre la pega, como, papá, sí, la película, pero yo no sé, son productores, y como, nada, y como... Oye, ¿y la relación no ha interferido en el trabajo? No es como, oh, te veo acá en la casa, te veo en la pega, ¿hasta cuándo? No, nosotros tenemos, en nuestra casa no tenemos esa separación de como en esta casa no se trabaja, en esta casa no se trabaja, nosotros trabajamos todo el día en nuestra casa y nos encanta. Y es como... ¿Y si te ocurre algo? Sí. ¿Y al tiro lo comentas? Y metemos a los niños, y los niños vamos a la playa atrás, y se nos ocurren en el camino mil cosas para hacer, y como... Y la mayoría nunca va a resultar, pero va, como que... Como que eso nos mantiene como creativamente como tenemos algo ahí. De miran juntos. Sí.